Donly Mora, integrante de la Alianza Cívica por el Sector Estudiantil, afirma que de cara a implementar medidas para evitar el contagio del COVID-19, se encuentran realizando una red de solidaridad para llegar a las personas más vulnerables. Bueno, hemos estado todo este tiempo, desde el 30 de marzo, haciendo entrega de diversos kits sanitarios, estos incluyen alcohol en gel, mascarillas, guantes, algunas vitaminas también, y siempre seguimos entregando a los sectores más vulnerables, a los vendedores ambulantes, a la gente que está en las paradas de buses, en los semáforos, y vamos a ampliar, vamos a ir a los departamentos, vamos a hacer entrega de algunos kits también, y esta es una red de solidaridad que además se ha replicado, distintos grupos y organizaciones han hecho entrega a espacios en particulares, a asilos de ancianos, a hospitales, al personal médico, nosotros también estuvimos entregando algunos materiales a la unidad médica, entonces eso es parte de nuestro apoyo, de nuestro proceso dentro de la ciudadanía, apoyar el tema del COVID. Mora también afirma que es responsabilidad del gobierno en turno crear políticas de cara a la pandemia, que ya ha cobrado miles de vidas a nivel mundial. El gobierno quiere mantener este discurso que ha sostenido en la crisis política, de que todo está normal, hemos visto que los casos se han disparado, que no pueden simplemente ocultarlo, la ciudadanía ejerce también cierta fiscalización, en los hospitales, en los centros médicos, hacen denuncias, o sea, ellos no pueden tener el control absoluto porque la ciudadanía está haciendo eco y está denunciando. Y entonces está diciendo, hay casos sospechosos, hay personas, hay tres personas que al menos han fallecido, que ellos no los cuentan oficialmente, pero que el personal médico y los familiares han dicho que sí, pues que la causa de la muerte ha sido el COVID. Entonces hay una negligencia absoluta, tenemos a un personal médico que está con cosas mínimas enfrentando esta pandemia, porque ni siquiera al personal médico se le ha brindado los materiales necesarios. Entonces yo espero que el gobierno en alguna medida entre en razón y que la pandemia cuando no golpee, pues ya haya una mayor certeza y una respuesta a como debería de ser, porque ellos son el gobierno, son el Estado, y lo que tienen que garantizar es este derecho a la salud y a que la gente pueda asistir a los centros médicos y que hayan políticas de cara al COVID. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.